Un año más nos reunimos para celebrar la culminación de un sueño colectivo, de crecimiento personal y la cristalización del deseo de superarse de ustedes. Ser Orgullo Carbonel no solamente es ser un egresado de este gran centro, Orgullo Carbonel lleva implícita una gran responsabilidad para quienes asesoramos, a quienes defendemos, a quienes compartimos, pero al final del día implica una gran responsabilidad con nuestra patria. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí y estamos increíblemente orgullosos de todos y cada uno de ustedes. Muchas felicidades.